¿Qué es el hecho de que la universidad se hubiese preocupado por generar estos espacios? El hecho de que la universidad se hubiese preocupado por generar estos espacios es indudable que tiene una capital importancia y es que los estudiantes de consultorio jurídico al ejercer funciones como defensores en procesos disciplinarios tienen que tener toda la claridad del caso para tener medios y herramientas para poder defender a las personas correctamente. Yo valoro estos espacios que la universidad abre porque me parece que los facultan a ellos para que el día de mañana la función que van a desempeñar como estudiantes de consultorio jurídico y el día de mañana como abogados por supuesto les va a permitir ejercer correctamente la función y demostrar que en estos temas el abogado no solamente defiende los intereses de una persona sino que participa activamente en la solución de los conflictos que en el Estado se presentan y de alguna u otra manera colabora también con la administración de justicia. Dentro de la línea de derecho público del consultorio jurídico hoy ofrecimos una charla con el doctor Rodrigo Parada sobre derecho disciplinario, asistieron estudiantes de la facultad de derecho y estudiantes del consultorio jurídico Esta actividad se da en el marco de la capacitación de los distintos estudiantes para sus actuaciones como parte de sus funciones en el consultorio jurídico. Hubo una asistencia masiva y el evento duró dos horas y fue un evento supremamente provechoso en el proceso de capacitación de los distintos estudiantes de consultorio jurídico. Gracias. 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 Gracias.